Bien, gracias. Gracias, mi querida Yaqui. En efecto, estamos en el campo de Parada Marte, donde las Fuerzas Armadas realizan el Santo Vía Crucis. Un viernes santo, viernes antes del Viernes Santo, que los católicos conocen como el Viernes de Dolores. Han organizado, déjenme decirle Yaqui, amigos telespectadores, una bonita actividad religiosa. Muy colorida, muy sentida, muy profunda, con una representación gráfica dramatizada, este Santo Vía Crucis, con miembros de distintas unidades del Ejército. Vamos a escuchar, mientras tanto, un poco el ambiente acá del desarrollo de esta actividad. Se hace más liviana cuando se comparte. Señor Jesús, tú has hecho que el hombre tomara parte en llevar tu cruz. Has invitado a compartir tu sufrimiento. Simón de Siriné es uno de nosotros, y nos enseña a aceptar la cruz que encontramos en el camino de la vida. Ante los problemas que viven nuestras comunidades, a causa de la explotación de los recursos naturales, algunas personas que no son afectadas dicen que no son problemas suyos, y dejan solos a hermanos y hermanas. Otras personas y grupos ayudan de manera interesada, para devolver favores, conseguir votos o ganarse a la gente. Y también hay gente que se siente como propio el peso de la carga y arrima el hombro en la lucha. En nuestra sociedad hay organizaciones creadas para defender al pueblo, por los derechos humanos, ecologistas, pacifistas. Algunas ayudan a llevar la cruz que soporta el pueblo con valentía y claridad. Te damos gracias por las fuerzas armadas que bajo el mando se convierte en un sirineo que ayuda a llevar el peso del cuidado del ambiente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como haré en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo fue obediente hasta la muerte. Muerte de cruz para salvar. Avanzamos a la sexta estación. Bien, así es. En este momento se desarrollaba la quinta estación. El Sirineo ayuda al Señor a llevar la cruz. Nos encaminamos hasta la sexta estación, cual es la Verónica en Juga, el rostro de Jesús. Voy a tratar de conversar brevemente con el capellán de las Fuerzas Armadas, el Padre Javier Martínez, para que nos hable un poquito en relación con esta actividad, este Viacrucis que se realiza hoy, Viernes de Dolores. Padre, un gusto saludarle. Mucho gusto. Un saludo a todo el auditorio. Estamos realizando este Santo Viacrucis con unas meditaciones específicas, de manera especial, en torno al ambiente. Tanto que ha estado dañándose en estos días nuestro bosque, nuestra tierra. Ahora, cada reflexión va orientada a eso. Hacer conciencia que debemos cuidar nuestro ambiente, cuidar nuestro bosque, es el futuro y la vida de esta nación. Claro. Muy concurrida con miembros de representación de las distintas unidades de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Sí, cada fuerza está hoy representada aquí, y cada unidad del Estado Mayor Conjunto y toda la realidad de las Fuerzas Armadas está aquí presente, tanto física como espiritualmente, porque a nivel nacional también tienen esta tarea de poder llevar adelante el Santo Viacrucis. Claro. ¿Y quién se ha encargado de preparar a este cuadro de actores que van realizando la dramatización, padre? Sí, son los jóvenes de la Academia Militar Francisco Morazán, y es el capellán del Ejército que ha llevado adelante también esta tarea de prepararlos. Perfecto, gracias. Padre, muy amable, el padre Javier Martínez, es el capellán de las Fuerzas Armadas de Honduras. Vamos a ver si podemos conversar por acá en relación con este tema. Sí, vamos a ver si podemos conversar un poquito con el jefe del Estado Mayor Conjunto, que también está participando de este Viacrucis. Vamos a acercarnos por acá, mi crío Ronald, porque es importante. Vamos a interrumpir un poco, aquí está muy cerca él, de este lugar donde se está realizando esta dramatización, perdón, correspondiente a la sexta estación. Bueno, así es, vamos a... Sí, mejor lo concluimos acá, si la producción nos permite. Vamos a interrumpir, general, muy buenos días. Háblenos un poquito de esta interesante actividad que, bueno, el Santo Viacrucis que se realiza hoy, viernes de dolores, acá en las Fuerzas Armadas. Sí, pues hoy estamos siguiendo la tradición, ese legado que nos han dejado el mando anterior, y esto pues es un momento de reflexión, de reflexión, aparte de una reflexión de vida, meditación que debemos de tener cada uno de los cristianos, pues vemos que va orientado también a parte de esa transformación interna, pues esa despertar de conciencia en la parte de la naturaleza, de lo que es la flora, la fauna, nuestro medio ambiente, pues que es la creación, parte de la creación de nuestro creador, y eso es parte de esta, de toda esta dinámica, de toda esta tradición simbólica, cristiana, católica. Así que es el objetivo tomar esa meditación, esa reflexión para poder cambiar, para poder mejorar. Gracias. No interrumpimos más, general. Gracias. El general de división, Ruzbel Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto, en el marco de este Santo Vía Crucis que se realiza en el campo de parada martes, este viernes, de Dolores. Volvemos al estudio. Señas que una persona herida...